El Espíritu y la Novia dicen ven, ven amado ven Ven amado ven, ven amado ven Ven amados Señor, ven amados Yo oigo mi amado y lo veo venir Sentando colinas y montes por mí Espíritu y Novia dicen ven Si el invierno pasó y la hora llegó El tiempo de la hermosa canción Espíritu y Novia dicen ven Ven amado ven, ven amado 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 ven 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 amado ven am, ven amado ven Ven amado ven, ven amado ven Ven amado, ven amado, ven amado, ven Tú eres grande Señor Ven amado, 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 ven amado Me hace copia de ti Nombre poderoso, nombre de victoria Nombre de guerra para su pueblo Nombre poderoso, nombre de victoria Nombre de guerra para su pueblo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder, hay poder, hay poder Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder, hay poder, hay poder En tu nombre hay poder Señor, solo en ti Señor Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en tu nombre Señor Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder, hay poder, hay poder Aleluya Y que a mi ven Y a su nombre En el nombre de tu Señor En el poderoso nombre de victoria Nombre de guerra para su pueblo En el nombre de victoria Nombre de guerra para su pueblo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Solo en ti Señor Solo hay poder, hay poder Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder, hay poder en el nombre de Cristo Hay poder, hay poder, hay poder Aleluya Tú eres grande, grande Señor Aleluya Que aquí les bajaron por nosotros Pesejando Que somos campamentos celestial Se hicieron Se hicieron como niños Palabando y danzando Unidos con nosotros sin parar Que aquí les bajaron por nosotros Pesejando No somos campamentos celestial Se hicieron como niños Palabando y danzando Unidos con nosotros sin parar Aleluya 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 De rama de tu gloria, Señor De rama de tu vida, Señor De rama de tu gloria, Señor Esta Dios te alabará Todo que siempre glorificará De rama de tu vino, Señor De rama de tu gloria, Señor Mis labios se alabará Todo que siempre glorificará En unidad Todo mi ser, todo mi ser Todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser Todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser Todo mi ser te glorificará De rama de tu gloria, Señor De rama de tu vino, Señor De rama de tu gloria en mí Mis labios se alabarán Mis labios se alabarán Todo mi ser te glorificará De rama de tu vino, Señor De rama de tu gloria en mí Mis labios se alabarán Todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser Todo mi ser, todo mi ser Todo mi ser te glorificará Aleluya Bendita Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser Todo mi ser te glorificará Aleluya Aleluya Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Como eso lo di delante de Dios, yo danzaré y me gozaré Delante de mi rey Como eso lo di delante de Dios, yo danzaré y me gozaré Delante de mi rey Como eso lo di delante de Dios, yo danzaré y me gozaré Delante de mi rey Como eso lo di delante de Dios, yo danzaré y me gozaré Delante de mi rey Ahora quiero yo venir ante ti y amarte mi rey Me gozaré y adoraré a Cristo mi rey Aleluya Tú eres grande Señor Ahora quiero yo venir ante ti y amarte mi rey Me buscaré y adoraré a Cristo mi rey Aleluya Aleluya Venir ante ti y amarte mi rey Me buscaré y adoraré a Cristo mi rey Con tremendas cosas tú me responderé Con tremendas cosas Con tremendas cosas Si tú eres gran pare он Tú eres gran Yo y tú eres gran Tú eres gran Tú eres gran Tú eres gran Aleluya Tú has sido más que bueno, Señor Aleluya Tú has sido fiel 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 Aleluya Aleluya Tú has sido fiel 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 Tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel Te grito Tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel Tú has sido fiel, tú has sido fiel